¿Tú estás segura que esta es la casa? Claro que estoy segura. Y ya no se pudieron haber mudado. Pero como que no hay nadie aquí. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿sí te acuerdas de mí, no? Eh, disculpe, ¿en qué la puedo ayudar? No. Grace Bell, la mamá de Venecia. ¡Mamá, ¿quién está ahí? Todo bien, mi amor, ya voy. Ok. ¿Cómo que la mamá de Venecia? Si la mamá de Venecia soy yo. Un fantasma del pasado regresó, pero ella no sabe todo lo que soy capaz por mi hija. Mi nombre es Karen y este es mi relato de lucha. Amor, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Tú sabes muy bien que tú no eres la mamá de Venecia. Yo necesito que me entreguen a mi niña porque me la necesito llevar. ¿Será que me...? ¿La sacas, por favor? No, yo no voy a sacar nada porque ella no es una muñeca de trapo que tú la puedes regalar cuando te olvides de ella. Y te recuerdo que tú la dejaste olvidada en un baño hace muchos años y mi esposo y yo nos partimos el lomo todos los días dándole lo mejor a ella y criándola bien. Mira, yo te voy a decir algo. Busca a la niña para que regrese con su madre y ya estamos listos. ¿Con su madre? Esa es nuestra hija. Además, ¿quién eres tú? Yo soy el novio de Grace y ella es su hija. Yo no te voy a dar a mi hija porque mi hija es mía. Yo la cuido, yo la estimo y yo estoy pendiente de todo lo que le hace falta. Tú lo único que hiciste fue abandonarla hace años y ahora vienes con tu cara tan limpia a querer hacerte cargo de ella. Eres una cínica. Ay, Dios mío. Mira, no quiero seguir discutiendo. La niña la necesito porque es mía y te agradezco. Mira, súper agradecida por todo el amor, la atención, bla, 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 el dinero. Pero no es tuya. O sea, tú sabías que yo iba a regresar. Entonces, regrésamela. Lárguense de mi casa. Mira, yo... Ni se te ocurra pisar mi casa. Igualada. Esta es la casa de mi hija y de nosotros. Lárguense. ¿Cómo se estará criando esa niña con una gentuza como usted? Ya escucharon a mi esposa. Quiero que se larguen. Los dos. No te quiero volver a ver cerca de mi casa, estúpida. Y quiero que se larguen de aquí. Hoy llamo a la policía. Uy. Mi amor, pero... Esta gente me está haciendo todo más difícil. Pero, Yaba, ¿es tan necesario tener a esa niña? Mira tú lo que tienes de lindo, lo tienes de boca abierta. No seas tan estúpido. Yo estoy aquí porque necesito a la niña. Porque si no, me importará nada estar con ella. Pero, ¿para qué necesitas a la niña? ¿Qué quieres con la niña? Dios. Dios. Jonathan, última vez que te lo explico, porque cada vez que te lo explico nunca lo entiendes. Su papá falleció y le dejó toda la herencia a la escuincla que está ahí adentro. Entonces, yo necesito el dinero. ¿Cómo lo obtengo por la niña? ¿Entendiste? Claro, ya entiendo para que tengas todo el dinero. Pero ahora una pregunta. ¿Será que ya ellos saben eso de papá, que le doy la herencia y todo eso? No sé, no sé si lo saben. Pero nos tenemos que apurar porque se la pueden llevar. Me están haciendo todo más difícil. Yo no puedo dejar que me quiten todo. Porque si no tengo a la niña, pues no tengo el dinero. Entonces tenemos que ir rápido a buscar maneras de obtener a esa niña. Esa niña tiene que estar ahí contigo. Y así, bueno, tendremos dinero y podremos ser felices. Sí, sí, sí. Este, tengo que pensar. Yo tengo un amigo que es abogado. Sí. Posiblemente nos pueda ayudar en eso. Pero tiene que ser lo antes posible. Entonces tiene que ser ya mismo. Sí, sí. Vamos, que yo tengo que regresar a esta casa. Vamos a hablar con ella. Vente. Beltrán, esto está muy raro. No sé, mi amor. A mí tampoco me gusta nada de esto. ¿Por qué ella querría venir a buscar a Venecia después de tantos años? Ella la abandonó. No lo sé, mi amor. Seguro tiene alguna mala intención, pero no sabría decirte. Nosotros somos los padres de Venecia. Padre no es el que engendra, es el que cría. Y nosotros la hemos criado muy, muy bien. ¿Qué le haces, mi amor? Venecia sabe quiénes son sus padres. Tampoco. Me da pánico, terror, pensar que ella se lo puede llevar. Pero no, no vamos a dejar que eso pase, ¿sí? Eso no pasará. Tenemos que luchar por nuestra hija. Siempre. Venecia es mi hija y voy a pelear por ella con uñas y dientes. Tú no me conoces, Grace. Sí. Nunca nos van a quitar a nuestra hija de nuestro lado. De nuestra niña. Para siempre. ¿Qué quieres? Entonces, amiga, ¿no me vas a ofrecer un cafecito para tomar o un juguito? Primero, yo no soy tu amiga. Y segundo, si quiero esto, fresco agua, pero del inodoro. Pero qué mal educada es esta gente, de verdad. Que se ve que no son de clase. Ten mucho cuidado como le habla a mi esposo, ¿ok? Recuerda que está bajo mi techo. Mira, este, vamos a resumir todo esto porque ya ustedes como que me fastidian bastante. Es este... Sí, vamos. Puedes leerlo. Ahí están los papeles de la niña y, pues, donde claramente sale que es mi hija. ¿Me la pueden buscar, por favor, que ya no quiero verlo con ustedes? Ten mucho cuidado, Jonathan, porque desde la preparatoria, Grace tiene las piernas un poco flexibles y pueda que te deje. Mira, conmigo no te estés metiendo. ¿Qué carajos haces aquí buscando manera de qué? De que yo te dé a la niña cuando sabes que es mía, cuando yo la estoy criando y muy bien, estoy haciendo todo lo que tú no has hecho porque tú eres una mala madre. Es que el papel de madre te quedó grande. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a calmarnos. Yo realmente estoy aquí porque necesito recuperar a mi hija, porque quiero pasar más tiempo con ella y todo el tiempo que he perdido. No mientas, Grace, por favor. Todos sabemos que estás aquí por lo de la herencia. ¿Tú crees que nosotros somos estúpidos y que no sabemos que todo lo que quieres es lucrarte del dinero que es de ella? Porque esa herencia solamente le pertenece a Venecia. Mi amor. Hija. ¿Por qué me estás mencionando a mí? ¿Y por qué me estás diciendo hija? Porque tenemos que hablar. O sea, tienes muchas cosas que entender. No la toques. Mi amor, ¿qué te parece si vamos a comer algo así mientras tu mamá soluciona el problema con esto? No, ya va. ¿No se suponía que tú venías dentro de unos meses a buscarme? No. Mi hija está al tanto de todo porque ya su padre y yo le dijimos que tú eras una interesada y que probablemente ibas a querer venir por la herencia. Mi vida, yo soy tu mamá. Venecia, mi amor, hay algo que tu papá y yo queremos conversar contigo. ¿Qué? Sí, mi amor, la verdad es que tenemos una mala noticia que darte acerca de tu padre. Lo que pasa es que tu papá no sobrevivió y falleció esta mañana. Bueno, más bien estoy agradecida porque es mi padre. Sí, mi amor, de verdad que él te quiso mucho y siempre estuvo pendiente de ti. Sé que él va a vivir en tu corazón. Siempre. Hay otra cosa de la que queremos conversarte. Mira, tu padre al fallecer dejó un testamento donde decía que tú ibas a ser la dueña de una gran fortuna. Lo que conlleva que probablemente tu verdadera madre biológica se quiera acercar a ti por interés, por querer llevarse el dinero, no por quererte a ti. Pero nosotros somos tus padres y te amamos. ¿Tienes claro eso? Sí. Sí, mi amor. Tenés que entender que hay personas que tienen malas intenciones. Sí, mi amor. Entonces tenemos que estar preparados porque quizás ella un día llegue y quiera venir a conocerte o quiera pasar tiempo contigo y todo sea por la fortuna que te dejó tu papá. Está bien. Pero pase lo que pase, vamos a estar contigo para cualquier decisión que tome, ¿sí? Te queremos mucho, hija. Te amamos. Tú no entiendes muchas cosas. No me... Ellos te arrebataron de mis brazos. No me toques. Solo sé que me dejaste abandonada en un baño y ellos son mis verdaderos padres. Puedes vivir con nosotros. Nosotros te vamos a querer y te vamos a cuidar siempre. No, no pienso ir con ustedes. Pero es que ellos no son tus papás. Tus padres somos nosotros. La verdad, sí. No somos sus padres biológicos, Grace. Pero recuerda que su padre era su tutor legal y él no cedió a su patria potestad. ¿Su papá? Ahora nosotros somos legalmente sus padres. O sea que él la siguió viendo. Sí. Y nos siguió ayudando económicamente hasta el día de su muerte. No, pero... Mi vida, yo estoy muy arrepentida. Y quiero que por lo menos intentemos hacer una familia. Pero entonces, no sé si... No habrá dinero para ti, Grace, ni para tu novio. Nuestra hija se va a quedar con nosotros porque tenemos toda la legalidad. Ya va, ya va, Grace. Entonces, no va a haber dinero por la niña. Entonces, creo que yo no hago nada aquí contigo. Discúlpame, tú eres una mujer insípida. Yo nada más estaba era por ese dinero que iba a haber por tu hija. Los dejó con su peculiar familia. ¡Jonathan! ¡Jonathan! Mi vida, ¿podemos arreglar las cosas? ¿Me puedes dar un abrazo, por favor? No, mejor me quedo con ello. Ahora te la perdiste. Te quedaste sin dinero y sin novio. También te quedaste sin hija porque la única madre de Venecia soy yo, Karen. Tú pasas a segundo plano y te voy a exigir que a mi casa no te dirijas más. No eres nadie para la vida de Venecia. Mi amor, yo sé que tú tienes todo el derecho de conocer tus raíces. Pero una mujer como Grace que te abandonó en un baño sin ningún tipo de remordimiento no vale la pena. Así que, por favor, Grace, retírate de nuestra casa que nosotros somos muy felices. Pero, yo... Grace, debiste haber pensado eso antes de abandonarla. Será mejor que te retire. Mi amor... ¿Todo te viene así, mi amor? Nosotros siempre seremos tus padres, mi amor. Gracias. 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 Gracias.